La campaña de recogida de firmas organizada por el Partido Popular de Alicante sigue sumando a tesiones. Según los datos ofrecidos por la propia Organización Popular, son 7.000 personas las que han firmado para expresar su rechazo a la pretensión del gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos de otorgar el indulto a los líderes independentistas catalanes. El Partido Popular ha celebrado en las tres capitales de provincia esta culminación de la recogida de firmas que se ha llevado en todos los municipios de la comunidad valenciana, donde muestran ese rechazo al posible indulto del gobierno de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dicho que esta es una muestra de la libertad de expresión del pueblo y ha pedido a Pedro Sánchez que escuche a los ciudadanos. El PP de Alicante ha reunido a centenares de cargos militantes y simpatizantes en la campaña de recogida de firmas. Es toda una declaración a favor de una convivencia, a favor incluso de nuestra propia integridad territorial, no solamente como país y como nación y como España, sino también a favor de nuestra integridad territorial como comunidad valenciana. Porque junto con los sueños independentistas también hay sueños anexionistas. Para el Partido Popular es inadmisible una ruptura de la convivencia en un estado de derecho. Y lo que vemos totalmente injusto es que estas personas que además no han reconocido que se han equivocado y que han dicho abiertamente que lo volverían a hacer, pues tengan como regalo, como compensación, salvar su pena. Y pensamos que eso es totalmente injusto y que en estos momentos donde no haya un reconocimiento del problema deberían de cumplir su pena en la integridad. Sostienen que con la cesión de Sánchez están cediendo todos y no se puede permitir. Que no a permitir que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, mercadé con la justicia, mercadé con el estado de derecho. Que no a que se ceda al chantaje nacionalista a cambio de sostenerse en un gobierno. Saltando por los aires la justicia, saltando por los aires la ley y lo que es más importante, la Constitución. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pues no, el señor Sánchez cree que no somos todos iguales ante la ley y que a unos delincuentes que ni se arrepienten y que amenazan con continuar cometiendo el mismo delito, se les tiene que indultar. Miles de personas se han manifestado ante estos indultos que desde la formación azul sirven como moneda de cambio para que Sánchez permanezca en el gobierno. Es una vergüenza lo que está ocurriendo, es una vergüenza que el gobierno de Pedro Sánchez está mercadeando como dice Luis, como dice el alcalde, con todos los españoles. Está mercadeando para intentar sostenerse más tiempo en la Moncloa con unos indultos que son una auténtica vergüenza y que hoy se está demostrando en la inmensa mayoría de las capitales de toda España y muy especialmente en Madrid, en la capital de España donde la gente ha salido a la calle a manifestarse y la gente ha salido a la calle a decir que no se puede mercadear con el Estado de Derecho. No puede ser que haya españoles de primera y españoles de segunda. Consideran que existe una falta de respeto al Estado de Derecho ya que el Tribunal Supremo, por unanimidad, ha ratificado que no incurre ni un solo motivo para este indulto.